Luego de un legado que motivó a toda una generación a finales del siglo pasado Llegó el momento para marcar una nueva era del boxeo Que demostrará de que está hecho Una película no solo de peleas Sino de superación personal Esto es... FRIENDO Gente, un anuncio importante Haremos un sorteo de una beca de Axie Infinity Un juego para ganar dinero En colaboración con ViroQGamer Que será en su canal Sí, así que no te pierdas formar parte de la comunidad Tienes tres maneras de participar La primera, deja en los comentarios por qué quieres ganar la beca La segunda, vea su canal y comenta por qué quieres la beca También, vea el enlace del Discord que se encuentra en la descripción Ya que se sorteará ante los participantes del canal El sorteo se hará en el canal de Viro Espero que participen y que uno de ustedes sea el ganador Así que mucha suerte familia Todo comienza en una correccional En el cual conocemos a Donnie El cual había ocasionado una pelea por el que terminan el juego Además que ese mismo día Una mujer aparece a visitarlo Y al hablar con él Él le cuenta que se había peleado Debido a que uno de los muchachos había insultado a su madre Ya que después de que muriera Todo fue muy duro para él Y como nunca había conocido a su padre También lo odiaba Ella también le dice que también se enojó con su padre cuando murió Porque él era su esposo Y es por eso que había ido a verlo Porque quiere que desde ahora Él viva con ella Que deje esa vida de rencores Y sea feliz a su lado ¿Crees que te gustaría? Varios años han pasado Vemos a Donnie preparándose para una pelea El cual termina ganando Horas después Regresa a su vida como oficinista Para enviar una carta de renuncia Ya que esto no era algo para él ¿Y qué vas a hacer? Y aunque no se lo cuenta a su madre Ella le dice que está orgullosa que haya conseguido trabajo Por lo que no le da valor a decirle que lo había dejado Por lo que va a ver algunas peleas de su padre Algo que a él también le encantaba Así que decide ir a uno de los gimnasios de su padre En el cual el entrenador no lo deja pelear No hermanito Porque teniéndolo todo No necesita sacrificar su vida en este deporte Ya que las peleas son para la gente que no tiene nada Y solo busca esperanza en pelear Y conseguir la victoria Aunque eso implique morir como su padre Yo no lo conocí Así que no lo entrenaría Ni él ni nadie Ya que él personalmente se encargaría de eso Aún así se mete al ring Y apuesta a su auto a quien le gane Es mi turno Justo había llegado al mejor peleador de la ciudad Me pusiste la protección Bien hecho Y con un par de golpes lo vence Así que al llegar a su casa Le dice a su madre que renunció al empleo Y que se dedicaría a pelear Pero ella está molesta Porque no quiere que termine como su padre Él le dice que no le importa Ya que dentro de él Está ese instinto de pelea Además que se iría de su casa A buscar a quien lo entrene Ella muy decepcionada Le dice que si desea pelear Que no se molesten llamarla Luego se va a Filadelfia El hogar del gran Rocky Balboa Por lo que va directo a su restaurante Ahí habla con él Le pregunta como era Apolo cuando peleaba Rocky le dice que era imparable Así que le pide que lo entrene ¿Entrenarte? Yo ya no entreno a nadie Así que le dice que es el hijo de Apolo Creed Y aunque trata de convencerlo que es su hijo Él ya se había retirado de las peleas Al regresar a su apartamento Escucha que su vecino no lo deja dormir por su música Así que se va a quejar Y era una chica el cual llama su atención Pero ella se pone furiosa Así que se va Y decide ir a entrenar por su cuenta Al mismo gimnasio que Rocky iba Ahí ve a un contrincante fuerte El cual es un buen rival Pero aún así lo superaba en técnica Así que se va con Rocky Y le pide que lo entrene Ya te lo había dicho Yo no quiero entrenarte hijo Él le dice que no lo hará Y viendo que es muy persistente Lo ayuda con dar algunas rutinas de entrenamiento Al anochecer decide invitar a su vecina Y conoce parte de la ciudad Ahí le cuenta acerca de su música Y sus problemas auditivos que le ha llevado esa vida Aún así Él está dispuesto a seguir Porque eso es lo que ama Luego vemos a Rocky Yendo a visitar a su maestro y a su esposa Al cementerio Por lo que luego de una charla con ellos Decide ir al gimnasio Ahí no sabe el por qué Pero decide aceptarlo a entrenar Eso sí Le dejan claro que es un deporte donde caerás Y tendrás que levantarte Y si no tienes eso Así que le enseña a entrenar a su manera A atrapar gallinas Correr kilómetros Y saltar la soga durante horas Luego de un par de días El dueño del gimnasio le pide a Rocky una pelea con su hijo Ya que tenía varias peleas invictas Y se nota que a Donnie tiene hambre de luchar Rocky le dice que no está listo Y que pensaría su propuesta ¿Para qué entrenamos? Para ganar No para morir Así que luego de salir del gimnasio Decide ir a vivir con él Para poder entrenar todo el día ¿Cuándo me ibas a decir que tu tío es Rocky Balboa? Así que la mañana lo lleva a otro gimnasio Para que no peleen el mismo que el de su rival En donde con un viejo amigo logra entrenarlo Listo para la pelea Llega el día Esquina azul y esquina roja Comenzando la pelea en el primer round El retador vence a Donnie con facilidad Pero es en el segundo En donde lo noquea Ganando así su primera victoria oficial A la mañana siguiente sale por las noticias Que se había filtrado que el hijo de Apollo Creed Ha comenzado a boxear Lo cual llama la atención del representante Del mejor boxeador del momento Y debido a que su campeón estaba por retirarse Que mejor que una última pelea Con el hijo del asombroso Apollo Creed Es cierto lo que dice tal chico Por lo que va a visitarlos Y les pide una pelea Pero eso sí Con la condición que Donnie Cambiara su apellido a Creed para la pelea Si no No habría trato Y como tenían dudas Deciden darles un día para que le dé una respuesta Y luego de hablarlo con su novia Le pregunta ¿Cuál es el miedo de cambiar el apellido? Si sabe que le encanta pelear Él le dice que es porque tiene miedo a perder Y que piensen que no es un Creed de verdad Así que ella lo motiva a seguir peleando Y decide ir a decírselo a Rocky Aunque él está seguro que lo van a vencer Ya que es más alto Más rápido Tiene más alcance y experiencia Es el campeón La única manera de vencerlo Es ser más agresivo con las desventajas De ser noqueado Como lo hizo él con su padre Aún así Donnie acepta Pelearé con bonito Ricky con LAN Y mientras entrenaban Rocky comienza a sentirse mal Así que lo llevan al hospital Y luego de volver a casa Y seguir entrenando Lo llaman de vuelta al hospital Le dice que tiene cáncer Aunque está en una etapa temprana Podría hacer algo Pero él le dice que no está seguro Ya que su esposa también pasó por eso Y aunque le habían dicho que haga de todo No lo logró Así que le dice que lo pensará Pero antes de irse le pide que no le diga a nadie Así que vuelve tranquilo al gimnasio A seguir entrenando Pero cuando estaban por irse A Donnie encuentra los papeles del tratamiento de Rocky Y le pregunta ¿Cuándo iniciará? Él le dice que no lo hará Que prefiere vivir hasta el último día de su vida Antes que estar sujeto a una bolsa Por un día más de vida Ya que no había motivo para seguir viviendo Si su esposa Su mejor amigo Y todo ser querido Ya habían partido Él Y todos sus triunfos Ya se habían quedado en el pasado Mientras que Donnie todavía tenía un gran futuro Por el cual luchar Pero Donnie No entiende su decisión Y se va de ahí ¿Ahora qué hiciste? ¿Qué hiciste? A Donnie va al concierto de su novia y furioso A la mínima que lo molestan Golpea a alguien Terminando en la comisaría Ahí Rocky trata de hablar con él Para que se desahogue Y le pide perdón por las palabras que le dijo Así que lo deja para que pueda desahogarse Y a la mañana va con su novia Y le pide perdón por lo que hizo Y le explica lo que pasó Aunque ella le pide que convenza a Rocky A que se haga el tratamiento Él decide no hacerlo porque era su decisión Pero como no desea ayudarlo Ella tampoco decide hacerle caso A la noche se regresa con Rocky Decide también disculparse por lo que hizo Y que comenzaría su quimioterapia Y como no tenían tiempo para ir al gimnasio Decide que no perderían ni un minuto Y entrenarían en el hospital para la gran pelea Mientras atendía a Rocky en su tratamiento Comenzando así su carrera Su camino al éxito Así que antes de la pelea Comienza su acalorada rueda de prensa En donde ambos están a punto de darse a golpes En el hotel Rocky le tenía una sorpresa Ya que había llamado a su novia que lo alentara Y antes de que iniciara la pelea A Donnie le llega una sorpresa de su madre Haz tu propio legado Era el traje de su padre El símbolo del campeón Ahora todo se definiría en el ring A Donnie Creed vs Ricky Koda Comenzando el primer round Ahí Ricky se notaba con gran ventaja Parecía que con cualquier golpe Noquearía a Donnie Y se notaba la falta de experiencia de Creed Pero Rocky le dice que lo abrace Y le dé un buen derechazo Algo que funciona Comenzando una pelea pareja entre los dos Cada uno luchando por la gloria El novato vs el campeón Todo para mostrar quién sería el nuevo número uno Round tras round Demuestra por qué cada uno está ahí peleando Parecía un duelo parejo El pequeño Kree Demostraba superioridad ante su enemigo Hasta que lo noquean Kree ha caído Pero no por mucho Ahí Escucha los gritos de su entrenador De su novia La visión de su padre Y como poseído se levanta Aún así Ricky decide seguir la pelea Hasta terminar el round Vemos como a Donnie Termina con un ojo cerrado Y cuando el médico trata de ver Si podía continuar Su entrenador lo ayuda ¿Cuántos veces a Donnie? Cuatro Y lo dejan continuar peleando Pero Rocky No está seguro Él quiere detener la pelea Ya que no pudo hacerlo a tiempo Cuando murió su padre Pero a Donnie no quiere eso Quiere pelear para demostrar una cosa Voy a no querer al imbécil de Conan Donnie Kree se levanta El novato con un solo ojo Da pelea a Ricky Algo que no es nada para él Golpe tras golpe Le demuestra de que está hecho Él ya no es la sombra de Apolo Es la viva imagen De su padre Kree Aunque Ricky termina noqueado Se levanta Pero muy tarde El último round Había terminado Solo faltaba el veredicto final Con una votación mixta Y con pocos puntos de diferencia El campeón mundial Aún seguía invicto Ricky Había ganado Aún así están orgullosos de su pelea Y Ricky le dice que está orgulloso de él Que es la promesa De la siguiente generación de peleadores Lleva el nombre con orgullo Luego El presentador le pregunta Si estuviera tu padre vivo ¿Qué le dirías? Solo le diría que lo amo Y me lo orgullo de hacer un Kree Y así termina Kree Esta película Es una secuela directa De una de las películas Más memorables en el boxeo No solo por su secuencia de peleas Sino por los Sounders Que han perdurado durante años Si desean el resumen De la saga original de Rocky Les dejaré el link del canal Desde los resumas Y no más Y comenten que vienen De parte de 11 Hasta la semana que viene Eso sí No te olvides de participar En la beca de Axie Infinity Aquí te dejaré los requisitos Que se necesitan Para la beca Y no te olvides Que sorteo será este viernes Si te gustó Dale like y suscríbete Y no olvides de activar la campanita Para que no te pierdas ningún vídeo Y en caso de que no lo vea Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye